Y sujetos asesinan a una mujer con ocho meses de gestación. Le dispararon hasta siete veces. Dos proyectiles le cayeron en el pecho. Se desconocen las causas del ataque. Pero ya hay cinco personas intervenidas. De esta manera, sus familiares y amigas buscaron en las casas de los vecinos a los responsables de acabar con su vida. Y es que minutos antes, a Jennifer Mimbella Bruno, mujer gestante de ocho meses, le dispararon hasta siete veces al cuerpo. Sucedió en la cuadra uno del Girón Puno, en El Callao. Ella está embarazada. Ella justo iba a internarse para dar alunos. Y no sé, la han agarrado y la han atacado, no sé. Pero el chico la tiraba acá afuera. Y después, el primo ha corrido para su pasaje. Y adentro la ha rematado, la daba en la cabeza y en el pecho. Casi a las ocho de la noche, según testigos, la mujer se dirigía a comprar mazamorra cuando un grupo de hombres se acercaron a ella. Tras ello, solo escucharon una ráfaga de disparos. Sus familiares señalan que la mujer era ama de casa y no tenía problemas con nadie. Presumen que la habrían atacado por encarar a sujetos que estaban cerca de ella, consumiendo drogas. Tras los disparos, varias personas empezaron a correr. Los vecinos señalaron a la policía que dentro de una cochera se escondían cinco hombres quienes habrían estado caminando con el asesino. En el interior de este domicilio hemos encontrado personas, uno de ellos con muchos antecedentes, con hallazgos de arma de fuego. Tiene antecedentes dos extranjeros, dos venezolanos que vivían en el interior de este domicilio. El cuerpo de la mujer, madre de otros tres niños, fue trasladado a la morgue central del Callao. El bebé que llevaba en el vientre no sufrió daño alguno. Los sujetos quedaron a disposición de la de Pintri para las investigaciones del caso. Se presume que este ataque habría sido un asesinato por encargo.